hola muy buenos días está bueno buenas tardes ya ya es un poquito un poquito tarde son las 12 y algo ya va 12 y algo ya es tarde estamos nuevamente aquí en este vídeo con Liz mi hermana Liz estamos ya bueno en proceso el procedimiento que están en las fachas y tenemos al estilista Marjorie tenemos a Marjorie qué bonito nombre de Marjorie está aquí peinando a mi hermana pues preparándola para ponerla más de lo que está más bella de lo que está más bella de lo que está sí porque en una boda pues la novia bueno los novios son los que se roban la fiesta pero principalmente la novia la novia la que tiene que estar así radiante para para esta para esta ceremonia para este evento y eso es algo muy muy grande muy muy especial para ellos porque es un como les mencionaba es un momento único en la vida y ya tenemos aquí lista estamos digo yo no más estoy aquí mirando estamos con mi papá dice aquí estamos dice papá no yo estoy aquí nada más mirándola ella va ya tengo que yo prepararme también porque si no yo voy a llegar como una chumultrufia esta vez sí tiene el pelo un poquito un poquito grande un poquito grande como que hay un poquito más de trabajo ya sí porque tiene que alisar lo tiene muy bonito lo tiene muy bonito la vemos saludable sí y ella trabaja de una vez estoy me estoy dando cuenta que trata con medidas y todo para el cabello porque pienso que es un trabajo un poquito bonito hacer lo que le gusta lo hace lo hace lo hace lo hace bien bonito para hacerlo y pero si tiene que tener como le gustar y de mucho tiempo para poder hacer como lo que lo que la va agarra para poder hacer el trabajo sí pues éste va a haber resultado de ella estamos de paso en paso ya cuando ustedes vean ese resultado la transformación si necesitamos un estilista así allá no es que hay un lugar mire la verdad nosotros este mis hermanos hacen vídeos y todo nosotros también hacemos vídeos entonces allá tienen unas profesiones como estilistas también donde va pero últimamente los suscriptores como muchas personas de acá ven diferente manera de trabajar aquí se trabaja muy diferente como ya entonces han visto algunos suscriptores algunas muchachas pues que le han hecho su transformación pero no se lo han dejado como debe de ser pues y algunos que dicen no pues no está bonito porque ellos ya han visto mucho tal vez allá no sabrá mucho de esto entonces lo que hacen con la foto con maquillaje también lo cambian porque ahora tienen muchas aplicaciones los filtros y tanto entonces no es igual no es igual no es igual en esas aplicaciones hasta los lunares y todo se puede quitarlo si todos lo hacen te lo ponen con ojos azules te ponen diferentes si ya me voy a poner cambian es como que el siguiente foto mío va a ser con ojos azules así para mamá y para papá que vea el vídeo yo sé que lo van a ver los otros formación de que va a quedar bien 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 bonita más bonita de lo que lo que está como te sentís emocionada nerviosa si compramos un café bueno yo quería mamar mi café y yo le digo que eres un café y me dice así pero no se acordaba que el siguiente día pues iba a tener este evento ella y qué pasa se tomó el café y dice que hasta las 7 de la mañana estaba no podía dormir el problema de que se toma el café se me olvidó que tenía la boda el sueño si no yo no yo me tomo el café y por ahí yo soy grande yo me acuerdo que estábamos platicando estábamos hablando y hablando y yo no sé si yo no sé si seguiste está hablando conmigo pero yo me dormí yo me dormí o seguiste hablando conmigo ya no me dejaste dormir si yo sé ni cinco minutos ni tres minutos nada si yo sentí en un ratito sentí también que cuando estaba hablando conmigo yo sentí que hasta los rastarroncando estaba dije yo ay no yo ya dejé llorando lice y me volví a despertar pero de olvidarte hasta ahorita que me hablaste me dijiste wendy wendy ya es tarde me dijiste si yo no me quería levantar tan poco jajaja que ya era tarde pero teníamos que hacerlo porque ya la maquillista ya estaba a punto de venir también de un modo que tenía que entrar vamos a parar un ratito bueno ya tenemos casi por terminado mi hermana están terminando los últimos rulos que le hace falta acá ya no le he mostrado todavía la parte de adelante porque se lo voy a mostrar después primero que sean los rulos mire cómo está quedando muy bonito ya estamos antes de todo todavía falta ponerse el vestido ya viendo para la sesión de fotos también y vídeo que es aparte de de esto ya te cansaste lice no ya estás sentada ya se estiró un poco verdad se cansa uno estar así en un solo posición un colochito nosotros le hicimos colochos a los rizos ¿ustedes le dicen? Rizos les dicen los churros ahí los churros churros también nosotros colochos las jorahondas los bonnetas mmm 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 m m Hasta pareciera como si fueran extensiones que tienen Pero no, solo natural Después de que tengas este, lo corto ¿Sí? Y yo siempre he querido cortarse, lo ve a Nery Y yo le digo, te voy a cortar el pelo Le digo, no, me dice ella Y hasta yo también yo me lo cortaba Pero ahora me lo ha dejado crecer bastante ¿Entre? Y mira Qué lindo, qué lindo Se te ve bien como que No sé, se te ve hasta como No supera así Extensiones Es artificial, pero si lo metes el tuyo Brilla bastante Te brilla bastante Te brilla bastante Después de esto, pues se le va a poner el vestido Para ver como Para, para, para tomar la foto Y el pelo Estos videos todavía no los podemos subir Porque si no El novio la va a ver Tiene que ser después Tiene que ser después Así le dijeron ayer Oye, nos vamos a tomar una foto Pero cómo le dice Ustedes no se tienen que ver Dice, no, nos vamos a dividir Por cierto, ¿cómo va a ser? No sé cómo va a ser dividido No sé cómo va a tomar la foto así dividida Casi, casi, casi estamos Estamos terminando En este evento En este proceso del evento Bueno, nos estaremos viendo en un siguiente video Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!